...dieron peso. En otra noticia de salud, el Departamento de Bomberos de Mesa hoy celebró o llevó a cabo una clínica de vacunas gratis. La campaña fue parte de su programa anual para el combate de enfermedades en el valle. Entre las vacunas que se aplicaron hoy estuvieron las que previenen la hepatitis A y B, polio y varicela. Desde recién nacidos hasta personas de 18 años acudieron a ser inmunizados. Es algo para el público que el público necesita y muchas veces hay personas que no tienen un doctor que van regularmente y es algo necesario para el público poder recibir las vacunas. El Departamento de Bomberos de Mesa informó que aunque ellos realizan esta campaña solamente una vez por año, oficiales han pensado llevar a cabo este evento de nueva cuenta en la temporada de invierno.